No hay dudas de que socios del espectáculo, el ciclo conducido por Rodrigo Luzich y Adrián Pallaras para Canal 13, es uno de los programas más destacados de la televisión argentina. No solo tienen toda la información sobre las figuras del mundo del espectáculo, sino que además sorprenden semana a semana con las más impactantes primicias. En esta oportunidad, los socios confirmaron una inesperada separación. Separada y sola es el título de esta bomba. Una mujer muy famosa está separada y sola. La información es categórica, tenemos una separación y fue Nancy Duré quien también contó este romance. Ya pasó casi un año, presentó Rodrigo Luzich antes de darle la palabra a Nancy Duré, quien trajo la primicia. Es una pareja que se terminó. Él tiene plata pero ella no necesitaba nada, la famosa es ella. En algún lugar de Brasil empezó esta historia de amor. Ella es actriz, muy chapadora, grandes besos de novelas. Ella es una número uno de la Argentina. Me dicen que ella cortó todo, él tiene esperanzas todavía pero ella fue quien tomó la decisión, comenzó la periodista. Hace pocos días ella decía esto de la relación, estuve 10 años cerrar al amor hasta que apareció él. Se los digo a las señoras mayores de 70 años como yo, que tengo 72. Es posible encontrar el amor y un buen ser humano. Hablamos nueve días y varias horas al día. Me invitaba a quedarme en la posada pero yo no aceptaba, hasta que al noveno día acepté quedarme a dormir. Tenía miedo pero fue muy lindo, contó Luzich. Frente a la sorpresa de sus compañeros, y es que parecía una relación ideal, Nancy Duré dio a conocer la razón detrás de esta inesperada ruptura, me dicen que ella lo idealizó demasiado. No tiene otras. Cuando conoces a alguien pensas que todo es fantástico hasta que pasa el tiempo y te das cuenta que todos somos humanos y tenemos errores. Tras dar todas las pistas, confirmó, estamos en condiciones de afirmar que la que se separó de su novio porque se desencantó, no quiere saber nada y no lo aguanta más es solita Silveira. Se separó de José Vázquez y esto es una bomba. Me cuentan que los esperaban juntos en un cumpleaños de 70, solita habría comentado entre sus amigos que se separó y está sola porque no lo aguanta más. La determinación de solita es determinante, él todavía no lo blanqueó entre sus amigos. Él estuvo en el sur para ver a sus hijos y ahora se volvió a bucios. Ella está acá trabajando con Luis Brandoni para estrenar Quién es quién en 2025. Vienen difíciles los ensayos, agregó Nancy Duré. Me dijeron creemos que puede haber un cortocircuito ahí, pero que entran los dos del brazo a ensayar. Ellos trabajaron mucho juntos en cine pero no en teatro, cerró Adrián Pallaras. ¡Wstill a la otra! ¡VAL like! ¡Adiós! ¡Gracias!